Es importante que las familias se sumen a la lucha antiepidémica que continúan implementando las autoridades del Ministerio de Salud en los diferentes barrios y sectores del país, esto con el fin de eliminar el mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades, expresó el médico Alejandro Lagos. Yo creo que la lucha antiepidémica, entre ellos abarca la eliminación del dengue, de la malaria, de los ambientes húmedos por lo menos, pero recordemos que ahora con esto el aumento de los casos de pacientes con dengue, pues lógicamente que esto ha ocurrido porque ha aumentado el número de mosquitos en las casas. Y si miramos que ahora el Ministerio de Salud, verdad, o las brigadas antiepidémicas andan más activos, es precisamente para poder frenar, verdad, la transmisión de esta enfermedad. Esta enfermedad, verdad, recordemos que se transmite a través de la picadura del mosquito infectado, es decir, que el mosquito pica a una persona enferma con dengue o con malaria y transmite la enfermedad al paciente que está sano. Lagos dijo que las pocas familias participan en dichas jornadas, por lo que recomienda que abran las puertas de sus hogares para que el personal del MINSA tenga acceso. Es decir, la fumigación, recuerden que se está haciendo intradomiciliar, existen unas máquinas que fumigan en las calles, pero es más efectivo que dejen entrar el personal a sus casas para las dos cosas fundamentales que hace el Ministerio de Salud. Bueno, sin ser funcionario del Ministerio de Salud, he visto porque lo han hecho en mi domicilio, verdad, uno es la fumigación y segundo es la batización. ¿Por qué? Porque el abate pues mata la larva, mata el huevo que queda en las paredes de las pilas o de los reservorios, de los recipientes. Pero yo hacía la mención de que mientras no exista participación ciudadana, mientras no exista la cooperación de la comunidad, pues prácticamente el dengue o la malaria va a seguir permanente, en alta y baja, verdad, en dependencia de qué sector estemos, porque hay sectores a la orilla del lago donde hay abundante agua, pues ahí es posible que haya más casos. Noticias 12, Darlene Tellez.